Loco, 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 loco Por solo verme llaman loco, la guerra, el hambre y no su paz Por no querer ni por asomo, ser del corral uno más Debo de ser muy peligroso Un personaje demencial Tarde presencia A la pequeña gente A la pequeña gente No, la pequeña gente . No, la pequeña gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias, abrazo! ¡Gracias, abrazo! ¡Guau! ¡Ay, ay, ay, hombre! ¡Te has vuelto solo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!